UMAS, la aseguradora de entidades religiosas líder en España. La Catedral de Toledo, la Iglesia de Santo Tomé o la Parroquia Santiago el Mayor. La Colegiata en Talavera, la Parroquia de Yepes, la Parroquia de Illescas o la Colegial de Torrijos ya han confiado en nosotros. Experiencia, atención cercana y asesoramiento personal. Más información en www.umas.es Garantizamos el futuro asegurando el presente. ¡Gracias!